Bueno, hola nuevamente a todos. Muy bienvenido a este panel. La mesa temática es Pensando el entorno en el que vivimos, del V Congreso Social. Mi nombre es Juárez Chaurren y voy a estar moderando esta mesa durante la mañana y la primera parte de la tarde. A continuación se van a presentar tres ponencias. Estas fueron ganadoras del concurso de ponencias 2020 que se abrieron durante los últimos meses. Como explicaba al comienzo, los expositores van a tener 15 minutos para exponer y después habrá tiempo para hacer preguntas del público a los mismos ponentes. La primera exposición va a ser por Gabriela Campillo, cuya ponencia se titula Aplicaciones Móviles y Desigualdad Territorial. Gabriela es periodista y licenciada en Comunicación Social, Máster en Medios Digitales, Cultura y Educación. Actualmente se desempeña como gestora de contenidos y redes sociales, la Dirección de Comunicaciones de la Montificio Universidad Católica de Chile. Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Juan. Hola a todos, a todas y a todes los que se inscribieron en esta mesa. Muchas gracias. Me voy a presentar, bueno, no por mis credenciales, sino como desde la ubicación desde la cual me sitúo en el mundo, que yo soy mujer. Además de lo que ya dijo Juan de mi carrera y todo eso, soy mujer, tengo 26 años, soy maipusina, de prácticamente 25 de esos 26 años. Y también escribo cuentos de ficción, muy inspirado en la ciudad de Santiago, que es la ciudad que me quita el sueño por todas las cosas que vamos a ver ahora. Y de esa ciudad es la que les voy a hablar, que motivó esta investigación. Les voy a compartir mi pantalla y lo vamos a poner en pantalla completa. Y me confirman si lo ven. Ya, bacán. Bueno, como ya dijo Juan, este es el título de mi presentación. Voy a hablar sobre las desigualdades sociales a través de aplicaciones móviles y seguridad en el barrio. La que trabajé durante el primer semestre del 2019, analizando el caso de la aplicación SoSafe en la ciudad de Santiago. Y es lo que hice en mi investigación en Londres, becada por el Estado. Espero que se reconsideren esas investigaciones para quienes no tenemos los medios para investigar afuera. Sobre todo estos temas de desigualdad. Y voy a partir con las ciudades de Santiago, como ya habrán imaginado, que yo la titulé la ciudad de la diferencia. Donde tenemos en una periferia de la ciudad campamentos como el de la foto, con personas con acceso irregular al agua potable, electricidad y al alcantarillado. Y donde pareciera que mientras uno se acerca más y más a la cordillera, vivimos de mejor manera y parece que la vida fuera mucho mejor y sin smog y con mucho verde. Con barrios como los que están acá en la foto más abajo. En un contexto que según el geógrafo David Harvey podría ser considerado como de desarrollo geográfico desigual. Algo que ha sido muy profundizado por el sistema neoliberal en el que estamos en Chile y en general en el mundo, en la mayoría de los países. Y un poco de contexto, si nos vamos al origen de la desigualdad de Santiago, que no es algo que lo diga yo, sino que está muy muy documentado. Pero podríamos irnos a cuando llegaron los españoles, a la subyugación de los pueblos originarios, quizás antes, cuando los incas dominaban a los pueblos que aquí vivían. Pero la ciudad de Santiago como metrópolis es desigual de manera objetiva a nivel de las grandes ciudades latinoamericanas desde los años 60 más o menos. En el año 66 había 28% de población marginal que generaba un anillo alrededor de la ciudad que solo se abría hacia el oriente. Algo que ustedes podrán ver quizás se mantiene hasta hoy. Pero la política como política del Estado más fuerte en este tema de segregación y desigualdad fue la relocalización y erradicación de campamentos. Y poblaciones en el Gran Santiago que se desarrolló entre el 79 y el 85 por la dictadura militar. Esto fue hecho principalmente con el objetivo de homogeneizar la ciudad en palabras textuales de la política de desarrollo urbano y de la reforma municipal. Entonces en este mapa que ven a la derecha se pueden ver los círculos blancos muestran las comunas de origen de las personas que fueron relocalizadas o erradicadas. Y en círculos negros se ven las comunas que recibieron a estas familias que fueron separadas muchas de ellas. Y por ejemplo en el sector sur de Santiago donde está ese círculo enorme que vemos ahí, se recibió casi el 53% del total de estas erradicaciones. Lo que correspondía a más de 60.000 personas que fueron desplazadas. Y esto, esta desigualdad, segregación de manera efectiva que se hizo con la ayuda infalible de las fuerzas policiales y del Estado, se mantuvo y lamentablemente se profundizó durante el periodo democrático a través de las políticas habitacionales guetoizadas y un mercado del suelo muy discriminatorio. Y hoy día el panorama es más o menos, voy a poner este mapa a la izquierda para que vean que no ha cambiado mucho la cosa lamentablemente. Y estos son los indicadores que usé para mi estudio, porque yo tengo que demostrar que la ciudad de Santiago es desigual y no solo decirlo. Y lo demostré a través de mapas, así que van a ver muchos mapas en esta presentación. Y el primero de ellos es este estándar que hizo Techo Chile que muestra la integración social, donde las comunas más oscuras son las que, las más más oscuras, por ejemplo, en el que se ve como azul, son las que tienen más de 60% de población vulnerable. Las comunas moradas, que también oscuras, son las que tienen entre 20 y 60% de población vulnerable. Y las comunas como Violeta Claro, spoiler alert, son las que tienen menos de 20% de población vulnerable. Y podemos ver que existe una geografía bastante evidente de eso. Lo mismo pasa con la densidad y el hacinamiento en viviendas sociales, también de techo, donde cada círculo representa un conjunto de viviendas sociales. El tamaño del círculo es la cantidad de gente que vive en estas viviendas. Y el color del círculo es cuán hacinadas están. También vemos que existe una evidente geografía con este tema. El tercer indicador que vi es el ingreso promedio por comuna, que este es un gráfico que hizo una abuela cedera en 2018. Puede que haya algunas variaciones ahora, pero también no hay mucho que decir al respecto, porque es algo que ya tenemos más o menos, creo, claro, en la ciudad de Santiago. Y por último, la localización de campamentos que están en círculos azules y hospitales que están con círculos negros alrededor de Santiago. Y quizás podríamos decir que entre el mapa anterior y este, con el esfuerzo que se ha hecho de, quizás, de erradicar y mover ciertas poblaciones, igual suele ocurrir que se van mayoritariamente al margen de la sociedad, o sea, de la ciudad misma. Y estos mapas que yo les mostré antes, quise relacionarlos en mi investigación con otros mapas que ustedes también han visto siempre, seguramente, en su vida diaria, que son los mapas que nos generan las tecnologías móviles, que podemos usar para planificar una ruta, ir de un lugar a otro, puede ser en auto, en bicicleta, en moto, ir caminando a un lugar, que es como Google Maps. Puede ser una aplicación para ver, por ejemplo, que yo, una aplicación que me marca mi recorrido en bicicleta, o yo corriendo, y a lo mejor también me dan ganas de dibujar a Frida Kahlo en ese recorrido que hago por la ciudad, o también puedo usarla para jugar un juego, e interactuar con la ciudad de una forma distinta, donde en vez de, donde hay un peladero quizás al frente de mi casa, ahora hay pokémones, los puedo atrapar, y puedo interactuar con otros jugadores. Y esto, esta relación con el espacio que nos da las tecnologías móviles, la quise relacionar con las preguntas relacionadas con el poder y la desigualdad, o sea, ¿esto tendrá alguna relación con esto otro que les estaba mostrando? Y esa fue la investigación, la pregunta de investigación que guió este estudio, específicamente con aplicaciones móviles de seguridad en el barrio, y que están basadas en las geolocalizaciones, es decir, en el GPS, que yo pueda tener unas coordenadas particulares, y si eso representa o no, y cómo, las desigualdades sociales de un lugar. Y particularmente analicé la aplicación SoSafe en Santiago, que es una aplicación que se presenta a sí misma como que conecta servicios, municipalidades y vecinos para construir ciudades más seguras y organizadas, disponibles para descargar en App Store y Google Play. O sea, si usted tiene otro teléfono, no puede descargarla, o si no tiene internet, tampoco, o si no tiene celular, por supuesto, no la puede usar. Y es una aplicación que uno puede reportar de manera en vivo y en directo y con la ubicación específica, como latitud longitud, lo que a uno le está pasando en el barrio, ya sean temas de robos, peleas, una mascota perdida, problemas de infraestructura, generar un aviso a la comunidad, se pueden adjuntar fotos, se puede poner notificaciones, etc. Y yo analicé esta aplicación durante 31 días, no consecutivos, entre abril y junio del 2019. Obviamente las limitaciones son que nunca usé la localización exacta, el GPS, así, latitud, longitud de ninguno de los reportes, solo me centré en una ubicación relativa y descriptiva en general de la aplicación, en un espacio y un tiempo acotado, obviamente no fue durante mucho tiempo, y también otra limitación, bueno, además que esta aplicación se usa en otras partes de Santiago, o sea, en otras partes de Chile, hubiese sido interesante a lo mejor hacerlo en otras ciudades, o en otros, incluso, países, porque la aplicación SoSafe, si bien se desarrolló en Chile, ahora ya está siendo usada en otros países de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. Y también que fue previo al 18 de octubre, lo cual, no sé si fue una premonición o qué, pero los temas que les voy a hablar seguramente les van a hacer sentido con todo lo que pasó después, y que yo nunca lo supe, o sea, lo supe, pero ya había terminado esta investigación como tal. Y lo que buscaba encontrar eran patrones de distribución socioespacial en estos reportes. Este es un ejemplo de cómo se ven esos reportes. En la primera capa son reportes relacionados con la seguridad misma, robo, asaltos, peleas, y en la segunda son reportes más relacionados con la vida de barrio, que puede ser desde un perro perdido hasta un auto mal estacionado, por ejemplo. Y también vemos que hay una cierta geografía que yo creo que ustedes ya pueden identificar de dónde se reporta más y dónde se reporta menos. Y así se ven también la serie de otros reportes que junté. Entonces fueron una serie de mapas y de capas que yo pude usar de manera más como para poner encima una de otra, y así sacar mis conclusiones. Y las zonas con más reportes, que ustedes ya pudieron haber imaginado, en la aplicación formaban este sector aquí, el sector oriente y norte de Santiago, y un sector también de Maipú, que es bastante interesante eso también. Y es importante recalcar que la municipalidad había comprado los servicios de la aplicación. Entonces esto también generaba cierto incentivo a usarla más. En ciertos sectores de Maipú, no en todo Maipú, en el sector, podríamos decir, nor, en el sector norte de Maipú, nor poniente. Y las zonas con menos o ningún reporte, que son las zonas vacías que identifiqué, son este anillo que hablamos antes, que se genera en los márgenes de la ciudad y que solo se abre hacia el oriente, en especial en el sector sur de Santiago, y también en el sector nor poniente, como las comunas de Pudahual, Cerro Navia, Quinta Normal. ¿Y cuál es el problema, me podrían decir, de esto? ¿Qué tiene que las personas reporten más o menos, el que quiere el abuso, el que quiere no? Y el problema, como dice la geógrafa Dorín Masi, que es de las más certeras en este tipo de temas, es que la movilidad y el control de algunos grupos puede debilitar activamente a otros. Y acá me refiero a movilidad, que también en términos de la movilidad que te entrega un teléfono móvil. Y ese control de algunos puede debilitar aún más las opciones de quienes ya se consideraban débiles. O sea, mientras más reporta a este grupo, más debilita a este otro grupo. Y que no esté en el mapa no significa que no exista. O sea, en estos vacíos que yo encontré, tanto en Maipú, como en Pudahual, como en otros sectores de Santiago, y aquí específicamente en los espejos, en este triángulo que está entre tres carreteras, que no haya nada en los espejos, ahí en la aplicación obviamente no significa que no esté ocurriendo. Y el uso de esta aplicación está de forma desigual en la ciudad de Santiago. presentada como una aplicación para representar la realidad y localizar tu realidad. Quienes no la usan van a perder esa oportunidad. Y la exclusión se vuelve un poco a reproducir a través del uso de esta aplicación y al mismo tiempo las desigualdades. Si yo pido una ambulancia a través de la aplicación en la comuna de Providencia, me atrevo a decir con mucha seguridad, después de haber estudiado de manera obsesiva esta aplicación, que va a llegar mucho más rápido que una persona que en San Bernardo trata de llamar al 131. Y que no tiene a lo mejor acceso a internet o no tiene un celular con suficientes datos para reportar en esta aplicación. Eso también es algo que me queda para una próxima investigación, que son las razones de por qué ocurre esto. Y por último, el tema de la participación. Porque la aplicación, más allá del uso desigual, suponiendo que ya todo el mundo puede usar la aplicación y todo el mundo tiene un uso más o menos igualitario de este tipo de aplicaciones, que si bien pueden entregar mucha visibilidad y pueden servir para muchas cosas, ¿qué tanta participación es la que ocurre a través de esta aplicación? ¿Es realmente participación o quizás estamos los ciudadanos siendo vigilantes, pudiendo decir que a lo mejor afuera hay una persona, afuera de mi casa hay una persona morena que no debería estar ahí, por lo tanto la reporto y que por favor venga la policía? Derivando quizás muy rápidamente en racismo, clasismo, decir, oye, no vayan a esta plaza porque siempre hay gente ahí, no vayan a esta calle porque es muy peligrosa lo que se conoce como redlining. O sea, uno marca los lugares como rojos y decir, este barrio es peligroso, no vayas ahí y eso genera muchos problemas después. Y quizás la participación solamente es subir algo, proveer un dato, apretar un botón y con eso uno siente que participa y en realidad lo único que está haciendo es proveer de nuevos datos geoespaciales, este Big Data, donde, claro, está pasando en tiempo real y qué mejor para el Estado y para el controlar todos los riesgos de la ciudad que poder ver en este mapa vertical como con una visión casi de Dios de todo lo que está ocurriendo en vivo y en directo, qué mejor que tener esa aplicación es que las mismas personas provean esos nuevos datos. Y la participación se resume a eso. Ya, puse que había un semáforo malo y con eso me involucré con mi comunidad. Y también hay otros mapas, no es solamente esta aplicación y este mapa yo creo que lo hemos visto mucho en otras partes, pero las mismas desigualdades. Con el tema de la pandemia se generó esta aplicación para localizar, filtrar y ubicar ollas comunes. Y también hay una geografía. No es casual que en el sector, en este anillo, que solo se abre el oriente, esté llena de ollas comunes y que quizás en las comunas de Vitacura no haya ninguna olla común. Eso también es algo que es evidente que lo revela. Y en este caso, la aplicación puede servir para ayudar al tema de las ollas comunes, pero también si uno no tiene un celular, quizás tampoco va a poder acceder a eso. Y con la pandemia también lo vimos. Ya, estoy terminando. Con la pandemia también lo vimos, que es el tema de la brecha digital en este mapa de la derecha arriba de las subteles, las zonas que están más conectadas que otras. El mapa del plebiscito, que todos ya también lo vimos. Y también en otro tipo de cosas, como aplicaciones de comida, donde servicios como RAPI u otros, tienen esas zonas desiertas donde no hay simplemente acceso a este tipo de aplicaciones y por tanto de comida de una forma más rápida. Y para terminar, ¿qué hacemos con esto? Primero, dejar de considerar a las tecnologías móviles como la panacea para resolver los problemas de la ciudad. abordar las brechas y desigualdades existentes antes de descansar en las tecnologías móviles. No puede ser que dependa de una aplicación, por ejemplo, el acceso rápido a una ambulancia o a que llegue carabinero si uno tiene un problema. En especial con el acceso a servicios básicos, seguridad y conexión con instituciones. las políticas públicas con las personas en el centro, que es algo que se ha hablado mucho hoy día en este Congreso Social. Un diálogo y una escucha activa sobre todo de las personas que viven el día a día de su vida en las distintas partes de la ciudad. Y por último, instancias formales y vincolantes de participación en los distintos procesos y tomas de decisiones que afectan de manera muy directa al entorno en el que habitamos. Y que ojalá ese entorno no esté sea de paz de verdad, como dice este graffiti, y que no haya silencio y que ese silencio no se dé a través de una aplicación y que tampoco se pueda reproducir. A lo mejor a través de estas mismas tecnologías que lo que pretenden quizás es acortar esas brechas, pero si no nos preocupamos de las desigualdades previas, van a terminar reproduciéndolas y profundizándolas. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Y si tienen alguna duda o consulta, feliz de conversarlo. Ahora voy a dejar de compartir. Gracias, Gabriela. Bueno, las preguntas las dejamos para el final. Para seguir hablando con Gonzalo Vial. Gonzalo va a presentar una ponencia que se intitula Pandemia y Desarrollo Territorial. Gonzalo es geógrafo, máster en Política y Gobierno y cofundador de la Fundación Huella Local. Adelante, Gonzalo. ¿Están viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Todo bien. Ya. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Felicitar a Gabriela por su exposición y saludar a todas y todos que nos escuchan. Yo vengo en representación de Fundación Huella Local, donde creemos que todos los territorios del país deben desarrollarse de manera equitativa, explotando plenamente su potencial. y creemos que dada la configuración de nuestro territorio, hay una clave para que ese desarrollo llegue, que es la institucionalidad. Por lo tanto, creemos que este desarrollo equitativo tiene que fundarse en la idea de gobiernos locales fuertes y autónomos, que es contrario a lo que nosotros hoy día vemos en un territorio donde el 83% de las comunas tienen vocación rural y que justamente ese 83% de las comunas de Chile sufren muchas de las cosas que largamente nos mostraron en la presentación anterior, pero a nivel del país entero, no solamente de la región metropolitana. Y entonces nosotros, a partir de ese diagnóstico y de nuestro trabajo que voy a presentar en lo sucesivo, quisimos generar un aporte que es una propuesta de reactivación económica post-pandemia con pertinencia territorial y descentralizada para efectos de suplir algunas de, o sea, para efectos de paliar dos déficits. Uno, todo el problema de cesantía que estamos viendo a nivel del país dado esta pandemia y por otra parte aprovechar ese minuto para estrechar algunas de las brechas que vemos en los territorios donde estamos trabajando y que nos interesan como fundación. Parte del diagnóstico para que nos conozcan es que se da la paradoja de que las comunas que presentan mayores necesidades cuentan con menos plantas profesionales o plantas profesionales definitivamente insuficiente. Lamentablemente un 85% del presupuesto en promedio que reciben las municipalidades de Chile viene etiquetado a proyectos que son de alta complejidad en términos de arquitectura de ingeniería de presupuestos especificaciones técnicas y estos son los equipos que tienen menos posibilidad de generar esos proyectos van recibiendo menos recursos y replican entonces la condición de desigualdad y con eso de brechas en términos de infraestructura y equipamiento para esos territorios. Entonces, si bien el sector público tiene una cantidad importante de recursos eso no llega a los territorios donde más necesitan y huella local apoya a los equipos municipales de las comunas más pobres del país a través de alianzas públicos privadas que permiten la consecución y el desarrollo de proyectos de infraestructura y equipamiento de alto impacto social. Estamos hablando de agua potable pavimentos veredas estadios lo que el territorio requiera. Este modelo se hace a través de un diálogo virtuoso generando un proceso de articulación donde el sector privado el municipio y la comunidad se ponen de acuerdo en los proyectos que más se requieren en términos de infraestructura y equipamiento multiplicando el esfuerzo del sector privado porque lo que nosotros hacemos es vincular a la empresa en el diseño de proyectos no en la ejecución de los mismos el diseño cuesta en general un 10% lo que cuesta la ejecución de un proyecto y si una empresa está en condiciones de donar una cancha de fútbol con esa cancha de fútbol podríamos hacer 10 proyectos que son mucho más o sea son igual de relevantes que esa cancha de fútbol pero que te van a multiplicar el aporte del sector público que tiene que hacer en ese territorio y la cancha de fútbol te la financia un programa como el programa de mejoramiento urbano no se deja de hacerlo pero se hace más eficiente y se vincula a la comunidad que recibe esta infraestructura en el desarrollo de sus proyectos instalando una nueva gobernanza en el país donde el sector público la comunidad el sector privado se juntan para sacar adelante ese territorio que habitan en común lo que vemos en términos de diagnóstico de estas tres aristas que nos parecen relevantes para generar un cambio en el derrotero de los territorios donde estamos trabajando es que por ejemplo en términos de los gobiernos locales Chile tiene gigantescas asimetrías entre municipios tenemos un 80% de los municipios que tienen menos de 250 funcionarios algunos municipios como el de Timaoquel tiene cerca de 20 funcionarios otros tienen 5.000 como Maipú y si uno lo lleva a presupuesto per cápita si uno suma los ingresos propios más los aportes que hace el Estado a través de proyectos hay municipios que están recibiendo 2 millones de ingresos per cápita y otros menos de 150.000 llegando a extremos como Bochamó donde tenemos un ingreso per cápita de 83.000 pesos y eso se hace con impuestos por lo tanto es una desigualdad que está generando el Estado por su estructura centralista además el gasto municipal representa el 6% del gasto fiscal los países de la OECD están por solo el 35% del gasto fiscal que se ejecuta en los niveles subnacionales y locales luego tenemos las empresas que habitan en estos territorios y que son también claves para el desarrollo de ellos pero que en sus acciones de responsabilidad social o que han involucrado dentro del corazón del negocio la acción social aún compiten por acciones de responsabilidad de la salud falta articulación público-privada porque en Chile el dogmatismo no ha enseñado que el Estado es ineficiente per se entonces las empresas dicen aquí no me voy a juntar con los ineficientes de la municipalidad pero yo a la empresa le digo pero mira la municipalidad tenemos municipalidades donde la Secretaría de Planificación que es la Secretaría encargada de desarrollar proyectos de infraestructura de equipamiento tienen una secretaria y un profesional ese es el equipo una comuna como Santiago tiene cerca de 100 profesionales para desarrollar proyectos y además tiene presupuesto propio para ejecutar sus proyectos entonces ese es un poco el quiebre que nosotros queremos generar en la empresa respecto a la mirada del Estado sobre todo de los municipios y falta de vinculación de la gerencia de responsabilidad social empresarial es lo que pasa en los territorios muchas veces en un equipo de choque que no está vinculado con la estrategia de la empresa y antes del estallido social entonces teníamos a las grandes empresas con una confianza ciudadana del 10% y esto ¿cómo lo hemos reflejado en las comunidades? porque la desafección era clara ¿cierto? o sea yo creo que el plebiscito mostró lo que como percepción teníamos todo y que se venía habiendo desde mucho antes ¿cierto? muchos conflictos ambientales más de 1500 conflictos ambientales en menos de 10 años lo que está muy vinculado a la mirada sobre la empresa y una alta abstención en las votaciones entonces de alguna manera hay una condena al sector público ¿cierto? a los políticos que administran el Estado entonces ¿cómo solucionamos este problema en el nivel local? que es donde nosotros creemos que se puede generar el desarrollo ¿cuál es el derrotero de todo el Estado y cuál es el resultado? es lo que nos hemos acostumbrado a ver en los titulares y en el financiamiento la lucha de las municipalidades por sobrevivir falta fuga de talento ¿cierto? un problema en las regiones el informe del PNUD del 2018 de desigualdades regionales nos informa que el 34% de los alumnos que obtienen más de 700 puntos tienen que emigrar a la capital entonces estamos realmente extrayéndole el talento social digamos que tienen las regiones y llevándolo a los centros más poblados en la pandemia hemos visto el centralismo como afectado no hay mesas vinculantes a los niveles territoriales entonces muchas veces no entendemos el análisis que pasa por el cual se toman las determinaciones porque se están tomando en el nivel central despoblamiento la postergación permanente de la elección de gobernadores regionales que hasta hace poquito hubo una nueva moción de intentar generar este de postergarla siendo que para nosotros es una simple puesta al día respecto a la democracia en los niveles regionales bueno la región metropolitana y la recaudación es enorme bueno y uno ve que este titular de arriba creo que de alguna manera refleja el diagnóstico que hemos comentado 41 mil millones de pesos se caen por falta de gestión es decir por falta de proyectos no de presupuestos Chile no es un país necesariamente pobre pero falta de proyectos bien desarrollados por esta inequidad cierto que les estamos mostrando entonces los fondos públicos no llegan a los territorios donde más se necesitan nosotros como fundación hemos creado este modelo donde desarrollamos proyectos en conjunto con el sector privado la municipalidad y la comunidad que se van a presentar los distintos fondos públicos los fondos públicos están en el gráfico de la mano derecha esos son los porcentajes de fondos públicos de los que hemos postulado y ahí tenemos el programa de mejoramiento urbano el programa de mejoramiento de barrio que es toda la parte sanitaria pavimentos fondos regional de inversión local que son iniciativas de los alcaldes o del municipio el FNR el Fondo Nacional de Desarrollo Regional la Circular Hemos postulado distintos fondos y aquí está el impacto en términos de número 103 proyectos desarrollados que apalancan 11,5 millones de dólares de presupuesto para estos territorios que de no ser por estas alianzas público-privada no estarían llegando esta plata estaría llegando probablemente a las capitales regionales a los territorios donde más equipo profesional tienen y nosotros entonces estamos de alguna manera apoyando al Estado en distribuir mejor el recurso apoyando a ese municipio en desarrollar proyectos y con ello atender las necesidades de una comunidad que cada cuatro años le preguntan qué es lo que necesita a través del plan de desarrollo comunal pero esa infraestructura no llega a lo que más necesita porque precisamente este es el problema que nosotros detectamos que existe en el país entonces nosotros nos dimos la misión de generar un levantamiento nacional de información comunal con una propuesta de reactivación económica pro empleo con pertinencia territorial y descentralizada que la desarrollamos en conjunto con la Asociación Chilena de Municipios con el apoyo del Observatorio de Políticas Públicas de Drusach el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile y CITESELAB que es una plataforma de democracia digital que nos ayudó a hacer esta encuesta en el nivel nacional a todas las comunas del país con el siguiente resultado nos contestaron 261 municipios lo máximo en una encuesta de la Asociación Chilena es llegar a 130 municipios y llegamos a 271 municipios que representan el 78% de la municipalidad en Chile y un 81% de la población nacional ¿cuáles son las principales problemáticas que nos muestra la pandemia en los territorios? una el aumento del desempleo dos disminución de ingresos por parte del municipio endeudamiento de la población aumento de demanda por subsidio y dificultad de pago de cuentas esto quiere decir que el tema del desempleo es real de alguna manera nos muestra esta gráfica de que los territorios perciben esta disminución de los ingresos a partir del tema del empleo y que la municipalidad con las medidas que toma el Estado a nivel central también se han visto perjudicadas en su presupuesto porque cuando uno dice no paguemos las contribuciones le pega directamente a la municipalidad no paguemos los permisos de circulación le pega directamente a la municipalidad entonces como y por otra parte hay aumento de demanda de subsidio a la municipalidad o sea de apoyo social entonces tenemos un grave problema en los territorios que probablemente no siempre percibimos en el nivel central luego hicimos una evaluación de los municipios respecto de las medidas que se han tomado en esta pandemia y lo más valorado es la entrega de recursos para gastos en administrar recursos que puedan llegar con mayor pertinencia a las comunidades más que las siguientes que son la entrega de alimentos los buenos subsidios desde el nivel central los municipios valoran que el estado los apoye directamente a ellos y eso es consistente con lo que está ocurriendo con las empresas y el sector privado en general 61% de las municipales declaran que han recibido apoyo de entidades no estatales aquí lo que estamos reflejando es que este trío este tridente que nosotros vemos que la comunidad la empresa y el territorio es valorado y aquí vemos como de 61% son el 50% de empresas que están donando a través del municipio o sea que las empresas también reconocen y la ciudadanía así lo ha visto que los alcaldes y su municipio son un referente en esa comunidad y logran generar proyectos con pertinencia o ayuda que tenga pertinencia porque conocen esa realidad y lo más probable es que si uno llega desde Santiago se va a equivocar con la ayuda social que entrega lamentablemente las comunas rurales han recibido menor apoyo que las comunas urbanas esto tiene que ver con temas de accesibilidad con temas de concentración también del sector privado en ciertos territorios pero de todas maneras los aportes superan en todos los casos más del 50% de los municipios declaran haber recibido apoyo importante sobre todo uno ve que parece que el rubro minero ha estado más a la altura en el norte de acuerdo a una distribución territorial que muestra el mapa al lado derecho ahora ¿qué necesidad de infraestructura tienen hoy día los municipios? y aquí nos encontramos nosotros decimos con un país que no queremos ver porque el primer problema que tienen 271 municipios en el país es el déficit de cobertura de agua potable el segundo problema es la conectividad vial es decir simple pavimentación de de calles y veredas y luego el déficit de cobertura de alcantarillado es decir tres problemas que parecieran no existir en las capitales regionales pero cuando todos los informes que se hacen en Chile tienen que ver con el número de poblaciones es decir por densidad del problema entonces no vemos estos problemas pero cuando nos damos cuenta que más del casi el 60% de los municipios dice tener problemas de agua potable bueno nos vamos a la cuesta y tenemos más de un millón trescientos mil personas en Chile que no tienen agua potable entonces esto se da también por las lógicas de diagnóstico que decíamos al comienzo y luego tiene conectividad vial carencia de mal estado infraestructura de salud o sea todos temas que parecen muy básicos y no del Chile que muchas veces estamos mirando desde el nivel central hay una diferenciación clara si uno divide esto en comunas urbanas rurales y mixtas la conectividad vial la carencia o mal estado de infraestructura de salud en la zona urbana aparecen las primeras pero en todo el resto de las comunas por eso les hablaba de ese 83% de comunas en situación rural o mixta el déficit de agua potable aparece como el primer problema y después el tema del alcantarillado es decir del tratamiento del agua y en comunas donde su principal foco de desarrollo por ejemplo el turismo no poder tener alcantarillado o sea tratamiento de agua atenta contra la misma actividad productiva nosotros trabajamos con comunidades donde por no tener agua potable no pueden certificar sus productos por no tener un camino en buen estado no pueden sacar su fruta sin que termine llegando como mermelada a los puntos de venta entonces es muy relevante la infraestructura para el desarrollo y eso es lo que estamos viendo aquí que es deficitario y esto estamos hablando de crisis estructurales no solamente generados por la pandemia entonces si uno mira el análisis de la carencia de infraestructura el alcantarillado aparece en toda la zona como una de las primeras tres prioridades el déficit de agua potable es menos relevante en la zona centro es decir la zona más extrema ¿cierto? son las que muestran mayor carencia el tema de las vías secundarias es decir del pavimento sigue apareciendo como un problema transversal digamos en las comunas la macro zona norte destaca como la principal cercanía de infraestructura de salud o sea tiene el problema de la infraestructura de salud seguida después por la zona centro y otras particularidades que nosotros vimos en esta parte de estructura quiero llegar a la propuesta así que voy a seguir adelante estamos en el tiempo por si acaso ¿perdón? estamos en el tiempo estamos en el tiempo me quedan poquitas diapositivas dame dos minutos bueno el potencial de reactivación es que nosotros dijimos los municipios están desarrollando cartera de proyectos y este estudio identifica mil setecientos noventa y ocho proyectos de infraestructura que están desarrollando los municipios y que hoy día se podrían financiar a través del programa de reactivación que presentó el gobierno de los doce mil millones de dólares y ellos están y el gobierno obviamente está pensando en sus socios en el ministerio de obras públicas en el ministerio de vivienda para ejecutar estos proyectos a partir de esos ministerios de manera centralista con una mirada totalmente sectorial aquí está la necesidad que tienen los municipios y tienen más de mil setecientos proyectos desarrollados para generar infraestructura luego tenemos mejoramiento y mantención otros mil trescientos proyectos que podrían mejorar plazas parques con estas prioridades que han establecido los mismos municipios estos mil trescientos proyectos tendrían un presupuesto estimado de trescientos cuarenta y cuatro mil millones de pesos ¿cierto? y como uno ve abarcan distintos ámbitos de necesidades que están detectadas por los mismos municipios por eso le llamamos con pertinencia territorial y de manera descentralizada entonces aquí hay una oportunidad de entender que si uno pone parte de ese financiamiento de los dos mil millones de dólares en los gobiernos regionales ¿cierto? y en los municipios y a través de las subteres ¿cierto? que también financia proyectos municipales uno podría sacar una reactivación económica que vaya a paliar estos déficits que hemos visto que son de necesidades absolutamente de carencias absolutamente básicas y que representan una oportunidad además en los tiempos porque estos proyectos ya están desarrollados con esto ya estoy terminando si uno mira tenemos con RS en el color amarillo 535 proyectos que tienen RS o sea que tienen hoy día calificación técnica favorable o sea es decir yo pongo el presupuesto y ese proyecto se ejecuta y esos proyectos tienen que ver con las problemáticas que hemos conversado entonces tenemos un plan de dos años que se puede ejecutar a partir de esta cartera de los 1700 proyectos que les estaba comentando ahí está el número de proyectos que está de acuerdo a su nomenclatura RATE se llama nomenclatura RATE es cómo se evalúan los proyectos en Chile y le trae ese proyecto que está listo para ser ejecutado entonces tenemos estos 1333 proyectos que son de infraestructura para mejoramiento que generarían 54.000 empleos ¿cierto? y que serían de administración directamente del municipio y por otra estos 1798 proyectos que son de infraestructura y que podrían generar otros 54.000 empleos estamos hablando de más de 100.000 empleos que se podrían activar a partir de un programa de reactivación con pertinencia territorial que es lo que nosotros le estamos proponiendo al país a través de esta propuesta así que muchísimas gracias gracias a ti Gonzalo muy interesante tu presentación para terminar esta ronda de presentaciones finalmente va a presentar Natalia Obrouchi cuya ponencia se titula modelo de intervención de la fundación junto al barrio Natalia es trabajadora social actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la misma fundación junto al barrio adelante Natalia está en silencio ahora Natalia si ahora si perdonen hola buenas tardes a todos a todas gracias por las presentaciones anteriores super interesantes bueno yo soy la directora ejecutiva de la fundación junto al barrio vengo en representación del equipo y básicamente armamos una presentación que lo que busca es poder compartir en definitiva en este congreso nuestro modelo de intervención principalmente pudiendo ser un aporte a poder analizar y generar una reflexión en torno al entorno en que vivimos desde allí entonces es que quisimos ¿cómo está funcionando esto? desde allí es que quisimos traer un contexto que tiene que ver con que se pronostica que para el año 2030 5.000 millones de personas vivirán en ciudades y de esas 2.000 millones de personas vivirán bajo la línea de la pobreza lo cual sin duda es una situación bastante dramática ya que en el fondo la pobreza además de lo que significa en sí misma conlleva segregación estigmatización y una serie en el fondo de consecuencias negativas no tan solo para quienes viven este contexto sino que para toda la humanidad esta información este contexto de alguna manera se pone en jaque con lo que nosotros visualizamos en los barrios vulnerables que normalmente se conocen por características negativas que se han vuelto visibles bajo los medios de comunicación en donde siempre en el fondo hacen noticia en relación a las cifras de narcotráfico de la inseguridad homicidios etcétera sin embargo desde nuestra experiencia en estos 11 años de historia nos hemos dado cuenta que en los sectores vulnerados existe en el fondo una gran cuota de capital social y de factores protectores que están presentes y que muchas veces no se consideran dentro de las políticas públicas es decir la mayoría de las veces no se consideran desde las políticas públicas y en general siempre las intervenciones se piensan desde una lógica vertical donde el saber experto llega a un territorio considerando que desde esas herramientas que se han generalmente ejecutado en una oficina van a poder darle solución a los problemas territoriales que allí aquejan y desde esa lógica entonces es que surge este modelo de intervención desde el fundador que es Nicolás Cruz que durante los años 2000 se va a vivir una población en Nogales en el sector de Estación Central y desde ahí se da cuenta en el fondo de una serie de programas sociales que iban a intervenir al territorio y que llegaban con diferente oferta pero que muchas veces esa oferta no necesariamente estaba condicionada a las necesidades y motivaciones que tenían los habitantes y por ende estos proyectos y programas generalmente no funcionaban y no lograban el éxito que se esperaba entonces junto al barrio en el fondo nace como una apuesta de poder llegar con una intervención que involucre desde el minuto cero en la participación de los habitantes es decir de los vecinos de los barrios en los cuales trabajamos y así es como queda establecida nuestra misión como promover entonces el barrio y el protagonismo de sus vecinos en el desarrollo de ciudades más inclusivas ¿y cómo hacemos esto? ¿cómo es que nos proponemos hacerlo? en el fondo nos proponemos hacerlo potenciando la organización comunitaria es decir potenciar los factores protectores que existen desde allí que consideramos que las organizaciones vecinales son en general la máxima expresión de estos factores protectores en general hay mucha más participación en juntas de vecinos de sectores vulnerados que juntas de vecinos en sectores más acomodados ¿por qué? porque también en el fondo son una estrategia de sobrevivencia de solidaridad y de poder resolver los problemas más cotidianos motivamos la participación vecinal hacemos diferentes activaciones que respondan a iniciativas y proyectos que le llamen la atención a la comunidad desarrollamos procesos de confianza y de colaboración entre las comunidades y el sector público considerando entonces a la empresa privada y generando proyectos innovadores de alto impacto que mejoren sosteniblemente la calidad de los barrios entonces para lograr esto tenemos nosotros diferentes líneas estratégicas que buscan en definitiva llegar a un mismo propósito el principal es el desarrollo de barrios el desarrollo de barrios está considerado como la primera línea estratégica nuestro modelo tradicional de intervención que guarda relación con insertarse en los barrios generando vínculos con los habitantes nos damos el tiempo en el fondo de seis meses de establecernos con nuestros equipos profesionales arrendar una vivienda que sea del mismo barrio para instalar ahí nuestra oficina y en definitiva nosotros trabajamos en el terreno mismo no somos una institución que vaya al terreno sino que más bien entendemos que estar en el terreno nos permite conocer a cabalidad las fortalezas debilidades demandas iniciativas frustraciones dolores y además sueños con que cuentan las poblaciones en las cuales trabajamos estamos convencidos de un dicho que dice que la cabeza piensa donde pisan los pies y nos parece que compartir un espacio cotidiano todos los días con nuestros socios de la intervención nos posibilita muchísimas más cosas de las que pudiésemos llegar incluso a graficar en esta presentación entonces desde esta posibilidad de insertarnos y generar vínculos de calidad con las comunidades comenzamos a trabajar en procesos de fortalecimiento a las organizaciones y a los liderazgos impulsando diferentes programas sociales y urbanos que responden a un plan estratégico que se ha construido con la misma comunidad nosotros levantamos diagnósticos desde el minuto cero en conversaciones en asambleas en instancias participativas consensuamos un plan estratégico y lo llevamos a cabo durante los tres años que dura nuestra intervención con el afán de mejorar sosteniblemente la calidad de los barrios donde trabajamos y la calidad de vida entonces de los vecinos y vecinas que allí habitan aquí hay algunos ejemplos de las intervenciones que hemos realizado generalmente las más tangibles y las de las cuales traemos más fotografías son las obras urbanas o las intervenciones en definitiva urbanas que hemos realizado este es un museo a cielo abierto que se inauguró el año 2015 en el sector en 2013 en el sector de Playa Ancha en Ramón Cordero y Viento Sur la segunda línea estratégica guarda relación con nuestros socios nuestros principales aliados que tienen que ver con los dirigentes sociales de las organizaciones vecinales con las cuales trabajamos nos dedicamos principalmente a formar dirigentes y bajo una metodología que nosotros le llamamos la caja de herramientas es que nos proponemos traspasar competencias y habilidades a los dirigentes vecinales en el desarrollo cotidiano de estos mismos proyectos que ellos mismos han priorizado y que quedan establecidos en estos planes estratégicos entonces no trabajamos en torno al taller de por ejemplo el desarrollo de un proyecto de formulación y ejecución de un proyecto sino que en función de ese plan estratégico que ya ha sido negociado consensuado y diseñado en conjunto vamos en el fondo desarrollando diferentes talleres que tengan que ver con los propósitos que ellos mismos se hayan establecido siempre pensando en la sostenibilidad de la intervención en que en el día de mañana la fundación va a dejar de estar presente en estos territorios y la idea es que sean sus propios líderes vecinales los que queden capacitados para poder irle dando conducción a estos procesos la tercera línea estratégica guarda relación con la gestión de recursos y la articulación social que principalmente lo que busca es poder propiciar en el fondo procesos de colaboración tanto públicos como privados que respondan a las iniciativas y a los anhelos de los propios habitantes y es decir ahí nosotros hacemos de puente de poder en el fondo atraer a empresas a otras ONG y a los municipios a dar respuestas efectivas a los proyectos que han sido priorizados por las comunidades hemos trabajado mucho con voluntariados corporativos con también postulación y apoyo a las municipalidades para que se puedan priorizar los proyectos de los barrios donde estamos trabajando y también hemos sido aliados de organizaciones expertas en temáticas de intervención que han sido de mucha utilidad y de mucho de mucho servicio y de mucho potencial en los barrios donde hemos trabajado como con Fútbol Más con Circo Social con Valpo Surf Project etcétera acá hay algunos ejemplos de proyectos sociales y urbanos que hemos llevado a cabo huertos urbanos que también los hemos ido desarrollando con otras ONG etcétera y por último entonces la cuarta línea estratégica que tiene que ver con el desarrollo urbano y arquitectónico y de arquitectura ciudadana porque entendemos en el fondo que las obras urbanas y la intervención en los espacios públicos y comunitarios es un fin en sí mismo porque efectivamente mejora la calidad de la vida de los habitantes contar con una buena plaza con una buena cancha con un buen espacio de encuentro con espacios comunitarios de calidad pero también son un medio porque son algo muy tangible que nos permite en el fondo desarrollar procesos de participación y en el fondo iniciar actividades políticas donde la gente se junta discute conversa dialoga consensua jerarquiza y es entonces que para nosotros las obras urbanas en el fondo son fundamentales dentro de nuestro proceso de intervención aquí hay algunas fotografías en el fondo de lo que ha sido el trabajo en los barrios durante estos 11 años los equipamientos comunitarios las obras urbanas que hemos tenido la posibilidad de construir y dejar instaladas en los barrios y acá hay algunos resultados también de nuestra historia 39 barrios intervenidos 700 dirigentes y líderes sociales que son parte de nuestra red y que han pasado por las capacitaciones y traspaso de competencias y habilidades 510 organizaciones sociales de barrios que han sido intervenidos 15.500 millones en el fondo en proyectos urbanos y recursos cuantificados y 108.000 metros cuadrados construidos en diferentes espacios públicos y comunitarios y algunos aprendizajes de este proceso que guarda relación con reconocer y potenciar a las personas es decir un trato efectivamente horizontal y considerar a los habitantes como protagonistas de su propio desarrollo pero desde el minuto cero no tan solo en el fondo cuando se comienzan a ejecutar los proyectos sino que también cuando se diagnostican cuando se planifican cuando se negocian y se consensuan promover entonces los vínculos como herramienta de transformación social muchas veces el fracaso de ciertas intervenciones guarda relación con un proceso de desesperanza prendida donde en el fondo hay altas cuotas de desconfianza dentro de nuestra sociedad y sobre todo eso se puede graficar de mejor manera en los sectores más vulnerados donde han habido una serie de experiencias de proyectos y de instituciones que han llegado prometiendo ciertas cosas que no se han cumplido y eso ha generado en el fondo cierta frustración entonces para nosotros trabajar con el vínculo pero el vínculo desde una lógica profesional es fundamental en el fondo para poder iniciar los cimientos de cualquier tipo de intervención promover también proyectos de inversión en los territorios eso quiere decir entender que nosotros solos no podemos gestionar ni cambiar en el fondo el curso de la vida de los barrios entonces es imperativo poder sumar a mayores actores y desde ahí es que también son relevantes para nosotros los gobiernos locales las empresas privadas y las diferentes ONGs que también trabajan con diversas temáticas en las cuales podemos hacer alianza y instalar competencias para la ciudadanía para la sostenibilidad mediante nuestra nuestra metodología que es la caja de herramientas y que lo que busca es dejar instaladas entonces estas competencias para que el día de mañana sean los habitantes mismos de estos barrios los que puedan dirigir sus procesos de desarrollo entendemos que aunque hemos tenido buenos resultados y que hemos logrado bastante cuotas de participación aún hay un largo camino por recorrer y creemos que en el fondo nuestro modelo de intervención ayuda pero sigue estando dentro de lo MAC de lo MITRO somos una fundación no somos una política pública y si quisiéramos hacer un cruce con las políticas públicas lo primero que nos encontramos es con la ley de participación ciudadana donde entendemos que en el fondo los procesos de participación que desde allí se plantean siguen siendo un instrumento legal bien fragmentado y débil que no no hable de instalar la participación ciudadana como un derecho transversal y desde ahí entonces es que los espacios de participación que actualmente existen siguen siendo meramente formales y con mandatos débiles y determinados por la repartición pública de la cual dependen entonces nuestra apuesta es que ojalá en esta nueva constitución que escribamos podamos de alguna manera fortalecer procesos democráticos que permitan en el fondo fomentar una participación mucho más activa y efectiva y ahí bueno entiendo que el tiempo ya se me fue traíamos algunas propuestas pero las puedo dejar como para las preguntas o comentarios posteriores así que eso muchas gracias muchas gracias Natalia bueno a continuación vamos a dejar las preguntas al público hay que puedan desactivar su micrófono hacer las preguntas a los tres expositores o simplemente a uno para seguir con esta conversación o también escribirla por el chat Víctor hola 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 buenas tardes bueno primero muchas gracias por esta oportunidad de escuchar esta ponencia en honor al tiempo quiero hacer una pregunta solamente a Gabriela ya por ahora y un comentario bueno primero muchas gracias por por tu ponencia y además porque yo desconocía que eso safe todavía existía yo lo había escuchado hace unos cinco años atrás aproximadamente y no sabía que todavía existía como aplicación social particularmente tu investigación habla sobre las brechas tecnológicas yo actualmente hace tres años vivo en Puente Alto una de las comunas que tú mencionaste que estaban fuera de este anillo más poblado y más conectado de Santiago y de la región metropolitana y resulta que yo provengo de una comuna en la cual estaba totalmente conectada tenía muy buena señal de internet tenía aplicaciones móviles tenía acceso culturalmente a parques tenía acceso a supermercados a cosas que era ñiñoa pero pasé a Puente Alto y la verdad es que fue un cambio totalmente fue un retroceso porque de verdad que en Puente Alto no sé acá por lo menos no tengo internet yo vivo en un condominio y no tengo acceso a internet porque la empresa no viene tengo que ocupar mi internet móvil por ejemplo me conecto por internet móvil no veo televisión por aire porque no llega tampoco el Cerro San Cristóbal donde están las señales no llegan tampoco acá a Puente Alto la aplicación de móviles hace poco llegó pedidos ya y cosas de delivery y particularmente nosotros participamos de una comunidad educativa el Liceo Bicentenario San Pedro de Puente Alto en el cual durante la pandemia nos dimos cuenta que era de verdad esta cosa de las brechas porque los estudiantes no tenían computadores eran familias gigantes que tenían que compartir la señal de internet que tenían un celular etcétera yo sé que la pregunta que te voy a hacer es muy amplia y puede ser que nunca tenga respuesta pero ¿cómo podemos llegar a solucionar esa brecha? ¿estas aplicaciones ayudan? ¿o al final como tú lo mencionaste en algún momento puede llegar a ser un limitante para esta brecha que no es solamente tecnológica es cultural es de la vida eso David Gabriela dos segundos me gustaría ver si alguien más tiene alguna pregunta relacionada con este tema a Gabriela para juntar no buena al parecer no dale nomás ya gracias Víctor por tu pregunta aguante Puente Alto tengo harta familia que vive allá así que se ve cerca y bueno yo también siendo maipucina de toda la vida es parecido obviamente en Maipú ahora hay mucho más conectividad pero el concepto de la periferia es súper fuerte y pega harto en Santiago cuando desde el traslado de un lugar a otro hasta esa movilidad simbólica que es la que se da a través de las tecnologías y es cierto todo lo que dices y lo hemos visto ahora en todas partes y es súper frustrante y yo creo que habiendo investigado y todo claro pues al final las desigualdades de la sociedad en cualquier sociedad en cualquier estructura se replican inevitablemente en el territorio y se van o sea como reproduciendo y la podemos ver en distintas en distintas dimensiones entonces si hacemos ese mapa que vimos que el mapa en sí ya es algo un poco limitante porque la realidad es tridimensional se siente como dices tú hay familias ahí es que tú efectivamente es tu vida real pero en este mapa que en 2D poder así decirlo podemos si hacemos ese mapa con distintos temas y también como decía Gonzalo a lo largo de todo Chile también vamos a ver al final ese mapa es replicable con cualquier tipo de desigualdad y la tecnológica es una de esas y que lamentablemente se tiende a reproducir esas desigualdades más que a lo mejor reducirlas que es lo que o sea que es lo que podría a lo que uno esperaría de la de la tecnología la respuesta no la tengo pero hay un ejemplo muy claro porque es algo muy ambivalente por ejemplo ya no tengo conectividad entonces ¿qué hago? entrego conectividad hay organizaciones por ejemplo Alcom que no sé si en este minuto seguirá funcionando pero en ese tiempo que eran como del mismo estilo de Algramo pero traían comunicación y internet por ejemplo a las zonas rojas qué sé yo eso es algo desde la sociedad civil yo creo que la solución está desde las políticas públicas y de las políticas públicas no para las personas sino como de manera asistencialista ni pensando desde una elite que es la que está haciendo todo todo lo que lo que al final se planifica en el contexto urbano sino que con esas personas y para esas personas y desde esas personas eso es como lo que se me ocurre a mí que al final es con mayor participación pero un ejemplo de si la tecnología ayuda o no es algo yo creo que todavía está en discusión por ejemplo hay favelas en Brasil que no salían en Google Maps entonces ellos no se sentían representados en la aplicación más allá hasta decir que hay gente que no usa Google Maps o que no tiene no tiene internet celular en un campamento acá en Chile o sea yo trabajé en techo entonces sé también esto la gente no puede cargar sus teléfonos porque no hay acceso a la electricidad algo súper básico entonces en realidad la tecnología pasa como a un segundo plano y pasa algo a ser algo un poco más del día a día de lo urgente de llamar por teléfono qué sé yo quizás Whatsapp y sería y en esta favela en Brasil volviendo al ejemplo dijeron ya vamos a hacer una iniciativa con Google participemos y le dieron el espacio a las personas para que pudieran mapear su favela y que apareciera en el mapa de Google Maps y al final eso fue bueno en un sentido porque se sintieron representados pero si bien era visible en el mapa no era visible para las políticas públicas no era visible para el Estado sigue siendo una favela sigue existiendo esa desigualdad de base que es como la que decías tú Víctor que al final si no resolvemos yo creo las desigualdades de base que están estructurales y que tienen una historia súper fuerte en nuestro país sobre todo a punta de escopeta digamos de armas si no resolvemos esas desigualdades previas es bastante difícil que las tecnologías nos ayuden a resolver eso porque más las van a reproducir que nos van a ayudar ojalá ojalá que nos ayudaran y ojalá que pudiéramos tener todo un acceso más o menos igualitario a eso pero si no resolvemos las desigualdades de base yo creo desde las políticas públicas todavía tengo fe en eso y obviamente desde los gobiernos locales que me parece también una idea súper importante como decía Gonzalo de gobiernos locales fuertes y autónomos esperemos que funcione y así en un futuro todos podremos tener un acceso más o menos igualitario a estas tecnologías y van a servir para lo que realmente sirven que es conectarnos más y estar más no sé vivir mejor en este mundo tan globalizado y conectado Gracias Gabriela no sé si habrá otra pregunta mientras la persona prepara una nueva pregunta Pablo Urrutia deja en el chat que lo invita a visitar www.ecopasaportes.com ahí en el chat está la descripción de lo que hace ¿Alguna otra pregunta? Bueno mientras yo quería agregar un comentario sobre el tema de la participación ciudadana que destacaba Natalia un poco Gonzalo Gabriela y Natalia la pregunta para ustedes ¿Cómo efectivamente la participación ciudadana logra ser un ente vinculante en la toma de decisiones y cómo efectivamente logramos que esta participación ciudadana sea activa por un lado porque muchas veces las comunidades se restan de estos espacios porque no ven los resultados reales y por otro lado sea representativa que de repente dicen oye ¿por qué hiciste eso? Bueno se le preguntó pero tú no participaste y en ese sentido cómo un poco se logra un equilibrio entre que la participación ciudadana sea real activa y vinculante con las acciones futuras Gonzalo por ahí tú quizás desde la mirada más del proyecto y después Natalia con la mirada un poco más de la metodología No yo opino que la participación ciudadana tiene que ser un derecho que quede consignado a la nueva constitución con la institucionalidad actual no teníamos ninguna posibilidad de que la gente participe de manera vinculante a las acciones que realiza el Estado la participación en general lo que hace es tratar de conducir las decisiones de las personas hoy en día de acuerdo a los proyectos económicos que se plantean en los territorios entonces yo creo que pensando en la nueva constitución creo que la convención constitucional lo primero que tiene que hacer es sancionar un reglamento que permita que todos los convencionales que elijamos le pregunten a sus bases en los territorios qué es lo que necesitan entonces hagamos una nueva constitución que nazca la participación ciudadana y que establezca la participación como un derecho en todos los niveles del Estado por cierto en el nivel municipal el agente hoy día lo vimos en el plebiscito en la votación más grande de la historia en plena pandemia la gente quiere participar pero va a participar en la medida que tenga algo que decidir aquí decidieron hacer una nueva constitución y votar la constitución anterior y eso tiene que ver con que entonces a nivel comunal tengamos presupuestos participativos vinculantes el presupuesto municipal no una parte del presupuesto como un saludo a la bandera cabildos plebiscitos permanentes de manera de configurar una democracia representativa donde se fortalezcan los partidos políticos pero también participativa y deliberativa donde la soberanía participe eso tiene que estar garantizado en la nueva constitución yo creo que la ley 20.500 cierto que establece este consejo de la sociedad civil que no están constituidos para todos los servicios públicos se termina luego de esta constitución no tiene ningún sentido porque es una participación que como te digo lo que hace es consultar es absolutamente consultiva y no tiene vínculo con el resultado de las acciones que se toman los territorios de hecho hoy día por ejemplo los planes de ordenamiento territorial los planes regionales de ordenamiento territorial todavía son consultivos entonces se hace un tremendo trabajo de planificación para después dejarle al mercado que haga lo que quiera en los territorios y esto no tiene que ver con una visión ultrista ni revolucionaria esto es como está configurado el estado francés es como están configurados los estados que tienen una planificación mucho más central cierto pero si nos vamos a Inglaterra vamos a tener que los barrios definen qué es lo que se hace en los barrios la comunidad de los barrios estamos hablando de países absolutamente capitalistas por decirlo de alguna forma pero que han reconocido en la participación la sostenibilidad de su democracia entonces yo creo que la participación hoy día va a ser parte del debate de la nueva constitución con la institucionalidad actual me parece que no tenemos cómo sacar adelante una forma de participación que a la gente le seduzca y que la invite finalmente a tomar decisiones gracias Gonzalo Natalia ¿tú querés agregar algo? sí coincido plenamente con lo que plantea Gonzalo quizás como reafirmar algunas ideas que en el fondo la ley con la cual actualmente contamos finalmente tiene como ciertos instrumentos obligatorios que responden a cuentas públicas a consejos con la sociedad civil a consulta y a la apertura de datos gubernamentales pero en realidad es principalmente un espacio formal que no tiene un mandato fuerte y que está determinado en el fondo por la repartición pública entonces no hay autonomía no hay recursos asociados para poder desarrollar el proceso de participación porque esto tampoco es gratis y finalmente ni siquiera llega a ser consultivo yo diría es más dramático aún llega a ser más bien informativo en el mejor de los casos llega a ser consultivo y a nosotros nos parece también habíamos hecho el ejercicio como institucional de pensar en el fondo siempre como con esta esperanza en la nueva constitución de que efectivamente se aseguren la participación de todos y todas las ciudadanas y ahí hay que hacer también el mea culpa de que en definitiva no todos los ciudadanos y ciudadanas estamos en el mismo escalón de la escalera digamos hay algunos que tenemos mayor y otros que tenemos menor formación y la participación también requiere en el fondo cierta formación y desde ahí es que tenemos que hacernos cargo en el fondo de poder establecer ciertos mínimos para que cuando participemos todos podamos de alguna manera opinar y tener ciertas nociones básicas de lo que estamos conversando y hablando entonces para eso nos parece significativo e imperante en el fondo poder potenciar en el fondo el ejercicio político en los microespacios eso significa en el fondo desde tener clase de educación cívica a poder sentarnos a conversar entre vecinos en cabildo etcétera ya pues panel pregúntenos para que conversemos estos últimos segundos bueno podemos hacer una pregunta cruzada si quieren Gonzalo le puedes preguntar a Natalia o Gabriela después Gabriela a Gonzalo o a Natalia y Natalia a Gabriela o a Gonzalo si les parece bueno yo mientras escuchaba a Gabriela me sorprendía que la geografía fuese tan importante las tecnologías en el análisis tecnológico yo soy geógrafo y me llama mucha la atención que ese análisis siempre es espacial y entonces me gustaría de parte de ella que nos contase cómo cree ella que podríamos democratizar la tecnología a partir del debate constitucional yo creo que hoy día tenemos que frenarnos a discutir qué hacemos ahí porque todo lo que pasa adelante va a depender de esto entonces si te has preguntado cómo incidir respecto a este tema en este nuevo debate que tenemos como país gracias sí bueno evidentemente el enfoque de mi investigación fue siempre desde como podríamos decir la geografía humana y desde la relación de las tecnologías móviles con con la geografía o con la localización y cómo las tecnologías móviles relacionan o nos permiten a nosotros relacionarnos con el espacio y las implicancias que eso tiene y esa ambigüedad también que hay entonces yo no tengo la respuesta porque ojalá la tuviera pero para mí dentro de todos los ejercicios que se han hecho antes en distintos países distintas iniciativas la tecnología la tecnología tiene esta doble esta doble función o sea que por una parte te entrega mucho las tecnologías móviles sobre todo las que están basadas en la localización te entregan mucho cuando uno ya puede usarlas y sabe usarlas y las quiere usar y por otra parte te quita mucho cuando cuando estás usándolas quizás de una forma que que no es la la esperada o que deriva en otras cosas por ejemplo hay miles de aplicaciones que son en distintas partes del mundo para arreglar calles por ejemplo que son para cada vez que uno oye una persona en una calle una persona reporta y supuestamente la ciudad en su forma de smart city que son estas ideas muy idílicas de la sociedad llega y se arregla solo entonces uno como que o sea alguien la va a arreglar por supuesto pero uno solamente con su celular reporta algo y es como que se solucionó entonces yo creo que primero habría que plantearse sobre todo lo que dice Gonzalo del tema de la discusión constitucional pero para adelante también y no agotándolo en eso que la participación hay que pensarla más allá de eso o sea y que ojalá que la tecnología no sea el único medio para que uno pueda participar como también decía Natalia el tema de los COSOC o qué sé yo de instancias formales de participación tienen que existir y la tecnología tiene que ser un complemento a eso que ya existe pero no puede ser que dependa de eso entonces yo creo que primero también hay que hacer como una reflexión un poco de qué esperamos de la tecnología y qué queremos con ella antes a lo mejor por ejemplo en Santiago hace poco se hizo el tema del reconocimiento facial que no es tecnología móvil pero también es tecnología digital y que es como en esta idea de la Smart City que con aplicaciones es como que todo se va a solucionar entonces ponemos aplicaciones para todas partes y a lo mejor quizás se va a hacer una aplicación para que la gente participe en el proceso constituyente por ejemplo una aplicación para subir propuestas una aplicación o que sea a través de una página lamentablemente yo creo que como tenemos brechas muy grandes existentes previas y lo vimos ahora con la pandemia hay que tratar de no descansar en eso porque si no al final lo que vamos a hacer va a ser reproducir una y otra vez esas desigualdades entonces el reconocimiento facial en Santiago por ejemplo es una tecnología que puede beneficiar para reconocer a las personas que son delincuentes que se yo pero que pasa si ese software se equivoca porque la tecnología no es objetiva la tecnología es lo más subjetivo que hay entonces porque es hecha por personas primero y porque también no es no es algo que es infalible entonces no sé por ejemplo en Londres hace unos años atrás una cámara de reconocimiento facial confundió a una persona brasileña un inmigrante brasileño con un terrorista del Estado Islámico y esa persona fue asesinada por la policía porque creían que era un terrorista y era otra persona y eso fue a través gracias podríamos decir gracias a la tecnología no digo así como que sea lo más terrible del mundo la tecnología nos podría ayudar muchísimo pero cuando tenemos primero si descansamos en ella 100% para lo que sea o 90% y quizás pensamos que con más tecnología vamos a resolver no es que por una u otra razón no la usan por ejemplo ¿te parece si pasamos en la investigación? sí perdón sí Pablo ¿tú querés preguntar algo? que prendiste en la cámara gracias a la Carolina Pablo parece que quiere preguntar sí que no Gabriela ¿tú querés hacerle alguna pregunta a Natalia o a Gursal? sí sí bien dale 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 hola felicito ¿aló? ¿me escuchan? sí hola de verdad felicitaciones a todos es una maravilla escuchar a cada uno y gracias por lo que están haciendo por el país dentro de de sus posibilidades yo efectivamente quiero reiterar la invitación a Ecopasaporte nosotros somos una estrategia una propuesta de código abierto y que efectivamente buscamos eh que converjan todos los súper chilenos que de verdad a lo largo del país y en diferentes comunidades existe gente con ideas de verdad maravillosas y hay mucha duplicidad de investigaciones también de repente hay muchos sesgos eh la idea aquí un poco en base a propuestas poder tratar todo de de generar algo que que construya futuro y que finalmente las diferentes autoridades se vayan sumando a esos proyectos pero que finalmente eh la cobertura y esta 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 red real que que pueda abarcar a toda la población y en y en todas las regiones y hasta en el último rincón necesariamente tenemos que hacerla basada en las oportunidades que nos entrega la economía circular la cuarta revolución industrial pero también en un código colaborativo donde efectivamente todos podamos alcanzar metas y y tratar de de entregar un marco un marco de de respeto pero como humanos no 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 como personaje me refiero no defendiendo de repente lo indefendible o eh ciertas posturas o o representar algo yo creo que efectivamente a lo largo del país hay personas que están proponiendo muchas cosas como como ustedes y que finalmente si nos tomamos la mano vamos a poder abrir oportunidades gigantescas para todos y vamos a poder explicar un poco de que verdad hoy día el mundo no de la competencia sino de la colaboración y que entre todos construimos un mejor país así que eso ese es el aporte gracias gracias Pablo gracias Pablo gracias lamentablemente por ordenar el tiempo eh tengo que ir dando por cerrar esta esta mesa eh muchas gracias a todos por participar especialmente a Gonzalo Gabriela Natalia eh esperamos que esto quede subido en YouTube de la pastoral o de la universidad para que personas la puedan visualizar y también informarse sobre lo que se ha venido haciendo por cada una de las estudios y formaciones donde ustedes están trabajando aprovecho de invitarlo al último panel que será a las 3 a las 15 horas y se transmitirá también por el eh canal de YouTube de la universidad y finalmente hará una obra de teatro también eh vía streaming que se llama El gran teatro del mundo producida por la por la compañía Teatro sobre tu piso muchas gracias a todos que tengan una buena tarde y nos vemos más adelante que estén muy bien muchas gracias muchas gracias chau 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 Natalia que estén muy bien saludos un saludo chau Gracias.